La economía digital, una oportunidad de innovación para los emprendedores. ¿Sabías que todo lo que realizas diariamente en internet forma parte de la economía digital? Sí, la economía digital va mucho más allá de la comercialización de bienes y servicios online. También abarca las tecnologías digitales como redes sociales, big data, inteligencia artificial y aplicaciones. Es todo lo que se usa en la red internet como plataforma global para la creación de riqueza, distribución y consumo de bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades. Según el estadístico economista Thomas Misenburg, existen tres elementos principales que componen la economía digital. Compatibilidad con la infraestructura. Son todos estos recursos que dan soporte al negocio como hardware, software, redes personales, etc. Negocios electrónicos. Son los procesos que realizan las empresas a través de canales de informática para la compra, venta, gestión de producción en línea logística, así como los servicios de comunicación y apoyo interno. Comercio electrónico o e-commerce. Son las transferencias de bienes y servicios realizadas por la red. Para que la economía digital funcione, se requieren, primero, las tecnologías de información y la comunicación, que son un conjunto de herramientas tecnológicas que permiten mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico y el desarrollo de la actividad de personas o empresas. Segundo, los usuarios, quienes representan y hacen posible toda la dinámica económica, tantos como empresas, personas o instituciones con quienes demandan y ofrecen productos o servicios. Tercero, una infraestructura de red de banda ancha, que es la que permite la conexión entre empresas y consumidores. Además, la economía digital tiene características particulares que se convierten en grandes beneficios para las empresas, que adoptan todos los datos que se procesan y comparten en un corto espacio de tiempo. Les permite a las empresas crear alianzas para el lanzamiento de nuevos productos. La información que obtienen las empresas sobre los usuarios les ayuda a crear productos personalizados en otras áreas, como por ejemplo la logística, les ayuda a optimizar tiempos de entrega. Además, le permite a las empresas no depender de intermediarios, así como canales innecesarios, y crea una relación más directa entre el comprador y el vendedor. En primer lugar, las TICs les permiten tener una visión global del mundo, accediendo a nichos de mercado a los que antes no era posible, y aumentando de esa manera el número de clientes potenciales. En segundo lugar, les permiten adoptar un modelo escalable, haciendo posible obtener ingresos de una forma más rápida, de lo que se crece su estructura de costes. Esto se debe a que aunque las tecnologías son cada vez más complejas, son también más baratas. Otra ventaja de la economía digital es la capacidad de flexibilidad y movilidad. Permitiene incluso adoptar el modelo de trabajo desde casa, sin ningún problema. Sin embargo, esa transformación de las empresas también genera beneficios para los usuarios. Por ejemplo, una gran cantidad de servicios han pasado a ofrecerse directamente por internet, como es el caso de la venta de música, haciendo del proceso de compra uno de los más cómodos y rápidos para los usuarios. De igual forma, otros servicios se accederán o mejoran. Este es el caso de compra y venta de productos a través de internet, también conocido como comercio electrónico e-commerce. Una de las muestras más claras de cómo internet ha revolucionado la economía mundial. ¿En qué concluimos? Como hemos visto, la economía digital pone a disposición de las empresas oportunidades de negocio que tienen que aprovechar si quieren ser competitivas en el mercado actual. Es decir, deben adoptar una actitud proactiva, permanecer atentas a los continuos cambios y ser flexibles para adaptarse a ellos. Además o sin embargo, este entorno también favorece a los ciudadanos cuyas necesidades y opiniones son una razón de peso para las empresas a la hora de ofrecer sus productos y servicios. Estos se presentan ante ellos en una gran variedad y a precios cada vez más competitivos, ofreciéndoles toda una serie de facilidades cuando se trata de elegir el que más se adecua a sus necesidades.